Hola riconero. Hola riconero. Yo soy Rob. Yo soy Yica. Ah, creía que iba a decir la la duquesa de Alba. La duquesa de Alba tiene mucho frío hoy. Frío no, lo siguiente. Lo siguiente, que estamos a 6 grados bajo cero. Y por la noche hemos llegado casi a los 9 grados bajo cero. Se me ponen los pelos del pelo. Del pi. Como escarpias. Bueno, ahí todos vamos a lo que vamos y nos dejamos. No al lío. Bueno, pues hoy, ¿qué presentamos hoy? Hoy presentamos un revuelto de espárrago, espárrago, gambitas, gambitas, patatas, patatas, y como no, huevos, 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 huevos. Unas gambitas ya peladas. Una gambita. Que no lo habíamos puesto antes. Bueno, y unos huevos. Yo suelo comprar criados o las gallinas en el suelo. Las compré el líder que es muy barato y por lo menos no tiene estamos colaborando para que de una vez las gallinas no estén solo metidas entre jaulas, todo el día con luz, todo el día con comida, explotándolas para los huevos. Ese es mi granito que puedo poner, es comprarlo. Ya que ecológico cuesta mucho más caro y yo no puedo comprarlo ahora mismo. Bueno, pues lo dicho, necesitaríamos huevos, patatas cortadas finitas, espárrago verde, cebolleta, gambas, jamoncito, pimienta, pimienta, y sal de alamaraya. Muy bien. Bueno, Marito, ¿dónde nos vamos? Vamos a los fogones. Vamos a la cocina. Bueno, como veis, ya tengo las patatas casi hechas. Como es para un revuelto no la frío mucho, sino solo lo que se entiende en cita. Lo podréis comprobar cómo se está tierna, hincándole lo que es un cuchillo, la punta en cuchillo, un teredor, y cuando veáis que se hunde, como esta, ¿veis? ¿Veis? Entonces ya está la para lo que es un revuelto. Nosotros vamos a sacar ahora la patata. Uno de los trucos para quitar el mayor aceite es echarlo o bien en una espumadera así y ponerla sobre el papel para que las patatas no estén en contacto con el aceite que sobra. O, bien, echamos aquí y esto lo pondríamos encima del papel y así las patatas no están en contacto con el aceite y es un poquito más light. Cuando saquemos las patatas vamos a empezar refriendo lo que son los ajos, la cebolleta, el espárrago y ya echaríamos el jamón y las gambas. Pues vamos a ir sacando como el lío. Bueno, riconero, como veis, ya tengo la cebolla con el ajo bien fripito para que no nos quede crudo y seguidamente le echamos los espárragos que es más duro que la gamba y que es el jamón. Las manos siempre son muy limpias en la cocina para utilizar. Ya haremos una recuerta aquí y seguidamente echaré el jamón y echaremos las gambas y después batiremos los huevos para echarlos. Cuando nos vayamos a batir los huevos ya os lo volvemos a enseñar. Ya, ya, nanita, ya, vamos. Ya, ya, ya. Mira, como veis, riconero, ya tengo el jamón, la gamba ya ha cambiado de color. Le vamos a agregar lo que es la patata que tenemos frita y le vamos a dar una vueltecita. Decirlo que ya le he echado la pimienta cuando estaba los espárragos y la gamba. Bueno, ahora le daremos un par de vueltecitas así para que se quede el sabor de la gamba con las patatas. Y como veis, yo tengo aquí batidos los huevos. Primero he batido las claras colas para que montaran un poco y después he echado lo que es la yema y la he batido para que tenga un poco más de cuerpo. Todo para la olla, nanito. No se tiene que desperdiciar nada. Todo, con la lengua, bien escurrido todo. La lengua de Héctor. No voy a que se piense que es la lengua... La lengua del cat. Y vamos moviendo hasta que se va haciendo la... hasta que se cuaja todo el huevo que hemos echado. Bueno, como veis, ya hemos terminado de hacer el revuelto con gamba y espárragos. Como veis, así lo hemos presentado para que cada uno de los comensales se saque lo que quiera. Esto es otra cosa que podéis poner en esta fiesta. ¿Van a engordar tantos platos en Navidad? No, cada uno le pone lo que gusta, no que pongan todos los platos, pero son ideas a las que le vamos dando, nanito. Mira el humito que sale, está recién sacado. Qué buena pinta. Qué buena pinta. Me come, me come, me... Bueno, rinconeros, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por vernos. Le mandamos un saludito a Guille, que es uno de los últimos suscriptores que se han suscrito al canal. Entonces, hay suscriptores que no podemos saludar porque como lo tienen oculto las cosas, pues no podemos ver nombres de esa persona que se ha suscrito. Claro. Entonces, decidnos abajo, en comentarios, los que se suscribáis. Y los iremos saludando. Claro, y nos decís vuestro nombre y nosotros los iremos saludando muy gustosamente. Bueno, nanito, ¿nos vamos a comer ya? Sí, nos vamos a comer. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Eso digo yo, es que hay que hacer con un plato y un teledo para comértelo, ¿no? Bueno, y si les gusta el vídeo... Compartidlo. Y les comparten... Con la gente. Con la gente. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va Vicente? Por el Face y por el... Ah, bueno. Y por el Instagram. Por ahí va Vicente. Y por el Twitter. Pues eso, que si os gusta el vídeo que le dais un like, que si... Que es gratis. Que es gratis, por ahora es gratis. Ya el año que viene, con todo lo que están sacando de las pensiones de los jubilados y todo, no sé yo si... Por eso, de momento vamos a aprovecharnos que el hablar, el dar me gusta, compartir... Todo eso es gratis. Vamos a aprovechar antes que nos pongan... Vamos a decirle... Vamos a decirle rápido las redes que tenemos por internet, ¿no? Sí. En el Facebook, el grupo... El grupo es el rincón de Jika y Rob. En el Instagram. El rincón de Jika y Rob. Sí. Pero todo junto. Sí, la I. El rincón de Jika y Rob. El rincón Jika y Rob. Claro, y por ahí pues iremos subiendo los platos y iremos... Y nos gustaría que ustedes, por los grupos o por Instagram, nos hicieran cosas, nos hablaran... Porque nosotros queremos estar muy en contacto con vosotros. Nosotros no nos gusta eso. Claro, le demos los comentarios y... Y así saludamos. Y les respondemos enseguida. Bueno, Nanita, ¿nos vamos? Vámonos. Vámonos. Vámonos, rincón de la hambre. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. ¡Gracias por ver!